Hola Petits, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Caramela por si no me conocías y el día de hoy te traigo un video muy especial porque te voy a enseñar cuáles son los utensilios básicos que tienes que tener si quieres iniciar en la pastelería. Lo mejor de este video es que te voy a enseñar herramientas que sí necesitas. No solamente te voy a decir cuáles son esas herramientas, sino que te voy a decir por qué las necesitas. Ok, comencemos por el inicio que es preparar nuestros ingredientes. Para esto tenemos varios utensilios que nos ayudan a medir. Entre ellos están las cucharitas medidoras como esas que tengo yo por aquí, que vienen desde una cucharada, una cucharadita, media cucharada, un cuarto de cucharada. Estas son las cuatro medidas que normalmente encontramos en cualquier cucharita medidora, pero hay una que a mí me encanta y que les súper recomiendo si la pueden encontrar, que es el octavo de cucharadita. De verdad, esta es la más pequeñita de todas, pero es súper importante que la tengan porque hay veces que hay recetas, por ejemplo yo tengo algunas recetas donde utilizo esta cucharadita y la verdad, si lo hacemos con la otra también se puede, pero es como más atanteo pues. Y en lo de la repostería, pastelería, siempre hay que ser como muy exactos, así que si encuentras esta medida también te la súper recomiendo. Otra herramienta para medir son nuestras tazas medidoras. La verdad es que estas son súper útiles para medir nuestros ingredientes líquidos, pero para los secos no te las recomiendo mucho, ¿ok? Yo sé que en muchos de mis videorecetas me dicen que les dé la receta justamente en tazas completamente, pero sinceramente es algo que a mí no me gusta, es algo que yo no suelo usar, porque cuando yo empecé en esto de los pasteles, solía usar únicamente este utensilio para medir mis ingredientes y hay veces que me salía y hay veces que no me salía. Así es que ya les he contado en otros videos que esto de la repostería es muy exacto y pues sinceramente esto no se los recomiendo para medir los secos. Lo que sí les recomiendo para pesar los secos es esta báscula digital que pesa desde un gramo hasta cinco kilogramos. Con estas tus recetas siempre van a quedar exactamente igual, siempre te van a salir deliciosas y en serio esto es algo súper básico que si de verdad quieres dedicarte a todo este tema de los postres, de los pasteles, es muy importante que tengas. No necesita igualmente ser de alguna marca exclusivamente, de hecho hay opciones muy económicas en el mercado que a veces pueden costarte hasta lo mismo que unas tazas medidoras. Pero les repito, aunque tengamos nuestra báscula, también es muy importante tener nuestras tazas y nuestras cucharitas, ya que cada una van a cumplir una función diferente que es muy muy indispensable para poder pesar o medir nuestros ingredientes correctamente. Ahora vamos con la preparación de nuestra mezcla para pasteles. Para esto lo más indispensable que necesitamos es una batidora y no hace falta tampoco que sea una batidora de una súper marca, no hace falta que sea una batidora industrial. Lo que sí te recomiendo es que si aún tú no haces la inversión de tu batidora, si apenas vas a comprarla, trates de buscar una batidora que tenga este tipo de aspas que es como una varilla súper súper delgadita. Es de verdad que nos agiliza muchísimo el trabajo, ya que este tipo de aspas se asemejan más a las batidoras que son más profesionales. De verdad te súper recomiendo que si apenas vas a invertir en ello, te busques una de este tipo y de verdad que te va a facilitar la vida como no tienes una idea. Y obviamente para nuestra mezcla necesitamos en dónde ponerla y para eso vamos a ocupar los bowls. Pueden ser de vidrio, de plástico, de acero inoxidable, el que a ti más te guste. La recomendación que te voy a dar aquí es que tu bowl tenga gran capacidad y trates de que sea un poco más alto que ancho. Es decir, hay unos bowls que son como muy anchos, también un poco altos, pero son como más anchos que altos. Y en esos está perfecto cuando te dedicas a hacer como muchísima mezcla, grandes cantidades, pero si tú quieres hacer, no sé, por ejemplo un pastelito más pequeño, o quieres hacerlo como nada más para tu familia, te recomiendo más este tipo de bowls, ya que al ser más altos y no tan anchos, la mezcla no se esparce por todas partes. Cuando es muy ancho, la mezcla tiende a distribuirse por todo nuestro bowl y lo que va a hacer es que nos va a dificultar más a la hora de que nosotros batimos. En cambio, esto es la mezcla, pues no tiene mucho a dónde correr, así es que tiende a estar más junta, lo que nos hace más fácil a la hora de batir. Lo siguiente que debemos de tener es un colador, cernidor, coladora, como sé que tú le conozcas. Esto es súper importante ya que con esto vamos a tamizar o a colar nuestros ingredientes secos como harina, polvo para asmear, cocoa, azúcar, glas, y nos va a ayudar a evitar los grumitos en nuestra mezcla y nos va a ayudar a que nuestras mezclas queden como más fluffy, que nuestros bizcochos salgan como más esponjositos, así que esto sí o sí debes de tenerlo. Y bueno, siempre es súper importante limpiar bien nuestro tazón para que no nos vayan a quedar grumitos y para eso esta cosita nos va a súper ayudar. Esta la llaman espátula, la llaman miserable, llámenla como ustedes quieran, pero normalmente son como de silicona y ayudan a que toda la mezcla pueda ser arrastrada y además a la hora de verterla en nuestros moldes nos ayuda a no desperdiciar ni una pizca de mezcla. Así que de estas cómprense todas las que ustedes quieran porque además de eso nos va a ayudar en la decoración. Pero bueno, de eso ya les hablaré un poquito más adelante, ya que antes de comenzar a decorar nuestro pastel, obviamente tenemos que hornearlo. Para eso vamos a necesitar nuestros moldes, ¿ok? De estos la verdad es que hay muchísimos, muchísimos tamaños, muchísimas variedades, muchísimas formas. Para comenzar yo te recomiendo que trates de visualizar qué enfoque le quieres dar a tu pastelería. ¿Prefieres los pasteles altos, los pasteles anchos? Tú decide qué es lo que a ti más te gusta, lo que más disfrutas hacer, porque es muy importante que disfrutes lo que haces para que puedas, pues, tener un negocio de estos, ¿sale? Yo personalmente, los moldes que más me encantan son estos, que son los de 12 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque con estos puedo hacer tanto un pastel con un solo molde, que me quede de una manera, digamos, como bajita, pero curiosita, bonita, y al mismo tiempo puedo hacer mi tipo de pasteles favoritos, que son los pasteles altos. Y de estos tengo dos, ya que me gusta hornear dos panes, para poder hacer un pastelito más alto y que nos quede algo como esta medida. Además de estos dos, también otros que me encantan y que están, de hecho, súper de moda son estos, que son los de 10 centímetros de diámetro. Estos moldes, justo en estos momentos, nos van a ser de súper utilidad. ¿Por qué? Porque están súper de moda, por ejemplo, con los box cake. O sea, esto es la onda. La verdad es que yo solo tengo tres, pero me encantaría tener un cuarto moldecito de estos, porque, de verdad, están súper prácticos. Personalmente, no me encanta la idea de hacer un pastel grande y luego, como, partirlo, porque no queda igual la textura, no queda igual la consistencia. Así es que yo prefiero muchísimo más estos moldecitos, pero te digo, estos son los que yo uso, son las medidas que a mí más me gustan, las medidas que yo más manejo, pero tú trata de ver qué es lo que a ti más te gusta y de esta manera vas a conseguir el molde del tamaño perfecto. Normalmente, las pastelerías, los moldes que más utilizan, son los moldes de 20, 25 centímetros de diámetro, porque es el pastel, digamos, como estándar, es el pastel que no es alto, simplemente son dos bizcochos y listo. Así que te dejo como las tres opciones, o bueno, más bien cuatro, porque la cuarta es la que yo prefiero, que tú elijas el tamaño perfecto. Obviamente, para que nuestro bizcocho esté listo, necesitamos un horno. Este puede ser un horno eléctrico o un horno a gas, no importa, lo que importa es que tú conozcas tu horno. Ahora que ya tenemos nuestro bizcocho listo, sigue mi parte favorita, que es la de la decoración. Y para que nos quede un pastel súper perfecto, tenemos que nivelarlo, ya sea que lo dividamos para tener más capas, o que le cortemos la pancita que nos haya quedado. Para eso es súper indispensable que tengamos este tipo de cuchillos, que es un cuchillo de cerrucho. En lugar de ese cuchillo, también puedes conseguir una lira precisamente para cortar pasteles, pero la verdad es que yo creo que todos tenemos uno de estos en casa, y la verdad es mucho más fácil de conseguir, y muchísimo más económico. Así que para empezar, uno de estos está perfecto. Para comenzar a decorar nuestro pastel, la verdad es que una cosa que nos va a hacer bien, pero bien esencial y de súper ayuda, es esta base giratoria. O sea, esta de verdad es la mejor inversión que pueden hacer, si van a hacer pasteles. De estas también hay muchas opciones, hay opciones muy económicas, y opciones que sí cuestan bastantito, pero lo que yo te recomiendo que te fijes, es en la capacidad que vas a soportar. Puedes fijarte también en el diámetro que tienen, piensa en qué tipo de pasteles haces, y si esa base te va a servir o no. Checa que el plástico, por ejemplo en mi caso que es de plástico, si el plástico es resistente, y muy importante, que si a la hora de girar, esta no se atora, porque si se atora, la verdad es que va a ser un gran problema. Así es que checa que si tú haces esto, esta gire con facilidad, como acabas de ver. Así es que es súper importante, de verdad, esto va a marcar un antes y un después en tu pastelería. Ahora vamos con la parte de cubrir nuestro pastel, y para eso vamos a necesitar una espátula de estas. Aquí también tú puedes elegir el tamaño que más te guste. Por ejemplo, yo tengo estas dos espátulas. La verdad es que al principio estaba súper acostumbrada a esta, porque pues nunca les he platicado, pero yo trabajaba en un hotel, y ahí hacíamos como cantidades extremadamente grandes. O sea, estamos hablando de que hacíamos cantidades para a veces más de mil personas, así que teníamos que hacer planchas, planchas y más planchas, para lo cual una de estas me era súper súper útil. Pero ahora que me dedico más como a hacer los videítos, a vender ya nada más como a ciertos clientes, la verdad es que estoy enamorada de esta. ¿Por qué? Porque esta nos ayuda más como a detallar, y esta es como para ser más en bastedad, ¿saben? Así es que igualmente, yo sé que hay muchas personas que prefieren trabajar con estas, aunque sean pastelitos pequeños, pero pues ya es cosa de que tú te acomodes. Personalmente, si quieres que yo te diga cuál de las dos es mejor, yo te diría que para mí la mejor es en este tamañito. Y ahora es tiempo de alisar nuestro pastel, para lo cual vamos a necesitar una de estas. De estas también hay un sinfín de tamaños, de hecho hay algunas que tienen como dientitos, como cositos así para que tengamos como más estilos de nuestros pasteles, pero la más básica es una de estas, que sea así completamente lista, para que nos ayude a alisar súper bien nuestros pasteles. De hecho esta ya han visto cómo la utilizo en alguno de mis videos, y van a ver cómo la seguimos utilizando, porque la verdad es que me encanta. Hay otras que son un poquito más altas, nunca las he probado para serles sincera, pero ¿qué les parece si luego las probamos y les digo cuál de las dos es mucho más práctica y mejor? Ahora vamos a pasar con el decorado final de nuestro pastel. Para eso es muy importante tener una variedad de colorantes. Yo te recomiendo que sean colorantes en gel, pero como se supone que apenas vamos a iniciar en esto de la pastelería, no es necesario que compres un colorante de cada color, simplemente compra los colorantes básicos, como pueden ser el morado, el azul, el amarillo, el rosa, el rojo, son los colorantes que más uno utiliza en la pastelería, además son colorantes básicos que podemos mezclar para obtener otro tipo de colores. Lo que sí te vuelvo a repetir, es muy importante que sean colorantes en gel, ya que estos no van a cambiar ni el sabor, ni la textura de la crema o betún que estemos utilizando. Y hablando de cremas, necesitamos con qué ponerlas todas lindas, todas cute encima de nuestros pastelitos, y para eso vamos a necesitar dulias. De estas también hay un sinfín de variedades, pero para comenzar yo te recomiendo estas dos, que es la 1M y la 1E de Wilton. Con estas vas a hacer creaciones increíbles, de hecho son las dos que más se usan normalmente, por ejemplo con la 1M puedes hacer el famoso rose cake, puedes decorar cupcakes, de verdad puedes hacer un montón de cosas, y con la 1E puedes hacer los famosísimos pasteles que están ahorita en tendencia, que son los pasteles retro coreanos, no sé, coméntame cómo les llaman. Y por cierto, hablando de ese tipo de pastelitos, ¿les gustaría que se los enseñara a hacer? Déjamelo saber en los comentarios y con el like en este video. Y bueno, obviamente para utilizar nuestras duyas necesitamos una manga pastelera. Estas, si se dan cuenta, vienen como con esta forma de triángulo, es para que nosotros podamos sostenerla de arriba, y por aquí, por esta parte, pues salga nuestra crema, nuestro betún. La verdad es que estas sí son súper, súper esenciales para hacer decoraciones de nuestros pasteles. Pueden encontrarlas así de ese material, que es un material desechable. Hay diferentes tipos de materiales desechables, y también venden las que son como de telita, como de plástico, que sinceramente a mí no me encantan, por la cuestión de que, además de que son muy caras, tienden como a absorber como los aromas. Aunque creo que esto depende del tipo de material que sea. Personalmente, las que he utilizado, pues han tenido este problemita, así que no me encantan. Prefiero utilizar estas, y además estas, al ser de un plástico que realmente no es tan desechable, puedes utilizarlas unas dos veces o tres veces, dependiendo de la calidad de tu manga. Y bueno, es así como concluimos con estas herramientas básicas. La verdad es que, aunque parecen muchas, no son tantas. O sea, pudieran ser más, pero créeme que con esto ya vas a dejar de batallar. Vas a hacer unos pasteles súper bonitos, súper hermosos. Además de que estas cosas no solamente te van a servir para hacer pasteles, sino para hacer muchísimas otras cosas de repostería. Y de verdad, yo sé que, una vez que tú tengas todas estas cositas, va a ser súper, súper fácil la elaboración de tus pasteles. Coméntame si te gustaría que te hiciera un básico de herramientas para cupcakes, o un básico de herramientas para galletas. Y no sé, déjame tus ideas en los comentarios, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de suscribirte, de darle like al video, puedes compartirlo, puedes activar también la campanita, para que YouTube no se olvide de notificarte cada vez que haya un nuevo video. Y súper importante, ahí abajito en la cajita de descripción, te voy a dejar mi cuenta de Instagram. Ahí te voy a dejar el enlace, para que le piques y te lleve directito, porque por allá también les estoy subiendo algunas recetas que no les subo por aquí. Además de que por allá, si ustedes me mandan algún mensajito, con alguna duda que tengan, yo por allá se las trato de responder lo más pronto que puedo. Y bueno, petites, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. A continuación les voy a dejar cuatro videitos, para que ustedes elijan el que más les guste. Bye. ¡Suscríbete!